Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado Hermano, ya no estás triste Si mi hermano, esa mujer lastimó mi corazón Con amor para ti ¡Deseo! ¡Canérica! Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti, nada te ha importado ¿Qué te hizo cambiar? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dime que ya no me quieres ¿Qué te olvidaste de mí? Para alejarme, nunca más pensaré Tanto amor que te di, tanto te quise Dime que te cambió Dime que te cambió mi amor Dime que ¿Sabes mi amor? Dime que Dime que Dímelo Dímelo, tienes, ¿tienes? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí, para alejarme nunca más pensaré en ti. ¡Estudios! ¡Zen y Reco! ¡Perú! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo, ¿quién es otro amor? Dímelo, dímelo, dime que ya no me quieres, ¿quién tienes otro amor? Para que nunca, nunca más pueda por ti. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo, ¿quién es otro amor? Dímelo, 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 dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí, para alejarme nunca más pensaré en ti. ¡Salvador Antisana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!